Y hasta molesta porque ya se puso buena la fiesta Bienvenidos a TalkNewsOK J Balvin rompe un nuevo récord en Spotify esta última semana de marzo Y es que el cantante colombiano J Balvin sigue rompiendo récords con su nuevo álbum Colores Y es que a solo una semana de haberse lanzado su cuarto álbum de estudio Colores J Balvin sigue demostrando que es uno de los artistas más populares de la industria musical Puesto que en esta ocasión rompió un récord en la plataforma de Spotify En la historia de las canciones con mayor número de reproducciones al día en Spotify El reggaetonero J Balvin ubica 8 de sus temas de colores en el centro del top 10 de Spotify Como lo es rojo, amarillo, azul, rosa, gris, negro, morado y verde Son los sencillos que se encuentran rompiendo todos los récords en esta plataforma Recordemos que hace tan solo unos días J Balvin también posicionó el trending global de la plataforma de YouTube Justamente como primer puesto el primer día del estreno musical de amarillo De esta manera J Balvin demuestra que su talento puede conquistar varias de las listas musicales alrededor del mundo Posicionándose como uno de los artistas más escuchados del momento O al menos así lo demostró a través de la plataforma de Spotify Recuerden que esto es Top News Ok Si les gustó el video no olviden suscribirse y activar la campanita para más notificaciones